¿Adoras vestir con vestidos cortos, pero aún no encuentras ese vestido que deseas para este fin de semana? Ya no te preocupe por conseguir el vestido, ahora preocúpate por la decisión que tomarás para seleccionar un ejemplar que te guste. En este contenido voy a mostrar 6 vestidos cortos diferentes, que podrás usar para fiestas, como para otros eventos donde quieres vestir con estos ejemplares. Me gusta hacer énfasis, que si eres una chica que tiene un lindo cuerpo y lo puedes lucir, estás en el tiempo perfecto para hacerlo. El tiempo no perdona, y si quieres disfrutar de tu vida mostrando tu brillo cuerpo, es tu propia decisión. Mucho de nuestro contenido es muy criticado por los ejemplares que mostramos, pero nosotros solo damos opciones en moda para vestir, y dejamos a decisión propia para que ustedes puedan seleccionar sus estilos. Cualquier mujer que tenga un lindo cuerpo es digna de mostrarlo, aquella que no lo tiene es libre también de criticarlo. Nuestro contenido no es para crear una controversia, todo lo contrario, es para ayudarte con algunos ejemplares que mostramos donde brindamos información para que los puedas comparar. Muchas veces dije, jamás dejaré que mi hija se vista de esa forma, pero una vez mi hija alcanzó la mayoría de edad era libre de hacer lo que ella quiere, por lo tanto poco o nada puede hacer para que ella tomara decisiones sobre qué vestiría o no. Como un consejo rápido, criticar es fácil, pero estar en una realidad es más difícil de lo que una persona puede creer o criticar solo porque lo piensa de esa forma.